Banco Central de Bolivia emite el billete de 10 bolivianos de la primera familia de billetes del Estado Plurinacional. El billete mantiene el mismo tamaño de la familia anterior, 7 por 14 centímetros. Es del mismo material, 100% algodón, y mantiene el azul como el color predominante en el billete. Rinde homenaje y reconocimiento a tres héroes de la patria por su trascendencia histórica y su representatividad regional. José Santos Vargas, el tambor Vargas, guerrillero que combatió alrededor de 10 años en la guerra de la independencia y escribió un diario que es considerado uno de los documentos más fascinantes de esa lucha. Apiahuayquitupa, líder guaraní que luchó contra el avasallamiento de las tierras de su pueblo y el abuso de poder de las autoridades de la época. Y Eustaquio Méndez, el moto Méndez, líder guerrillero que durante la guerra de la independencia participó en las batallas de Tucumán, Salta y La Tablada. El corte de 10 bolivianos lleva además imágenes de paisajes, sitios patrimoniales, flora y fauna. En el anverso se encuentra la caverna de Uma Jalanta, situada en Torotoro. En el reverso está la isla del pescado, ubicada en medio del salar de Uyuni. Además, se aprecia el picaflor gigante y la puya Raimondi. La primera familia de billetes del Estado Plurinacional de Bolivia tiene medidas de seguridad de última generación, fácilmente reconocibles con las acciones MIDE, TOQUE e INCLINE. MIDE, la marca de agua, visible al colocar el billete a contraluz, donde se aprecian tres elementos. La imagen de José Santos Vargas, un tambor formado por puntos. El valor del corte 10 Las fibrillas, que son pequeños y delgados hilos de color rojo, amarillo, verde y azul, distribuidos al azar en todo el billete. El motivo coincidente, que es el valor del corte 10, impreso parcialmente en el anverso y reverso del billete, que visto a contraluz, se completa perfectamente entre el color azul y naranja. La impresión continua, que consiste en el número 10, que se completa exactamente al unir los extremos derecho e izquierdo del reverso. Toque, el grosor, calidad y textura del material del billete, 100% algodón, el alto relieve en las siguientes imágenes y textos. En el anverso, uno, los tres personajes. Dos, los textos, Banco Central de Bolivia y Estado Plurinacional de Bolivia. Tres, los numerales 10 y el texto 10 bolivianos. Cuatro, las dos barras horizontales, al igual que en los billetes anteriores. Cinco, un bloque de 16 líneas inclinadas en los bordes izquierdo y derecho del billete. En el reverso, uno, las líneas horizontales en los bordes superior e inferior del billete. Dos, el texto Banco Central de Bolivia y Estado Plurinacional de Bolivia. Tres, los numerales 10 y el texto 10 bolivianos. En el anverso, al inclinar a 45 grados el billete, aparece la imagen latente, que consiste en el valor del corte 10. El hilo de seguridad, que cambia de color de turquesa a azul. En el hilo de seguridad, es visible la imagen de José Santos Vargas y el valor del corte. En la parte superior izquierda del reverso, está impreso con tinta especial, un picaflor gigante. Al inclinarlo, muestra un efecto de movimiento de arriba hacia abajo, con cambio de color de oro a verde. Los billetes de 10 bolivianos, de la primera familia de billetes del Estado Plurinacional de Bolivia, circularán simultáneamente con los billetes de la anterior familia, hasta que estos últimos sean retirados de circulación por su deterioro. Banco Central de Bolivia, 90 años contribuyendo al desarrollo económico del país.